Música 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 Soledad de soñar, son treinta mil ya cansados de soñar, por eso vuelvo a tener un boliche, a buscar la barra eterna de Gaona y vamos a caer, yo sofoco los amigos que me quedan, vamos muchachos esta noche a recordar, una por una, las hazañas de otros tiempos, y el recuerdo de Boriche que ya nos lo da. Música Música